Es su turno, Pipilín Pairo Nacho Salud, salud por el cumpleaños de mi gran amigo Brian, Brian de Roscana Chato, llegó a tu gemelo Margo Nilo Gracias, Margo También Risco Nilo Para allá, feliz cumpleaños Amigo, tú no sabes lo que yo siento dentro de mí Tú no lo sabes tú Amigo, tú no sabes lo que yo siento dentro de mí Tú no lo sabes tú Si supieras lo que yo siento aquí dentro de mí Por eso es recién donde tenías tú Por eso es que en esta noche quiero aborrecharse Tengo una fe Que de la margen de mi vida sufre mi alma por hacer mi borracho Amigo, tú no sabes lo que yo siento dentro de mí Oh, no lo sabes lo que yo siento dentro de mí Oh, no lo sabes tú Amigo, tú no sabes lo que yo siento dentro de mí Oh, no lo sabes tú Es por eso que en esta noche quiero aborrecharse Tengo una pena Que de la margen de mi vida sufre mi alma por hacer mi borracho Que de la margen de mi vida sufre mi alma por hacer mi borracho Oh, no lo sabes lo que yo siento dentro de mí Oh, juguero Oh, juguero Oh, cronado Ambar, no le creas Oye, cronado Ambar, no le creas Baila que baila Baila que baila Saca de ese corazón Te quiero tanto Quiero que sepas Se me va tomando En la cantina Si me borracho Ven para mi carete Ven para mi carete De mi corazón ¿A qué le importa? Se va acabando De mi vida De mi vida De mi vida De mi corazón En cada copa Que me voy a hacer Va a mi vida Ya se va Tomando el dolor Y me siento de mi corazón Ya no sufro, mi feliz Ya no sufro, chato Sufro por una sola persona Que dice el amor Sufro por una sola persona que está en el cielo Para mi viejo Eva Te quiero tanto Clever Santiago Para Clever Santiago Y el cielo va a vivir Baila que baila Cosa que goza Baila que baila Siempre con mi milí Baila que baila Baila que baila Te quiero tanto En cada ropa Un bebo ya se va Ay, mi vida ya se va Toma calitor Y besito de licor Buenas, Vitorcita Edwin César Vallejo Mi tarde Bocito de licor Bocito de licor Bendigo de mi amor Ella es culpable Bocito de licor Bocito de licor César Vallejo Ella es culpable Para Darwin De la Venturera, la bailas De la Darwin Miguel Ángel Siempre con mi Enrique Sintra Menos espectáculo Yoni Films Ya grabando el día de hoy Todo ese gran cumpleaños Para los domingos Brian de Raucana